El colágeno tipo PRI es el aliado perfecto para aquellos que desean mejorar la salud de su piel, tendones y huesos. Su capacidad para aumentar la elasticidad y resistencia es incomparable, convirtiéndolo en esencial para mantener un cuerpo fuerte y flexible. Por su parte, el colágeno tipo II se presenta como la solución ideal para cuidar de nuestros cartílagos. Este tipo específico de colágeno previene y trata eficazmente la artritis, ofreciendo un alivio notable y promoviendo una mejor calidad de vida en quienes lo consumen. El colágeno tipo III es esencial para el soporte de músculos, órganos y arterias, actuando como un complemento perfecto del colágeno tipo I. Su función es crucial para mantener la integridad estructural del cuerpo, asegurando un funcionamiento óptimo de nuestros sistemas vitales. El colágeno hidrolizado destaca por su facilidad de absorción, lo que le permite promover eficazmente la salud general de la piel, el pelo y las uñas. Este tipo de colágeno se ha convertido en el favorito de muchos por su versatilidad y los beneficios tangibles que ofrece. Finalmente, el colágeno marino, extraído de fuentes marinas, es especialmente rico en colágeno tipo primio, lo que lo hace ideal para quienes buscan mejorar la salud y apariencia de su piel. Su origen natural y la concentración de nutrientes lo convierten en una opción preferida para el cuidado personal. El colágeno vegano emerge como una alternativa revolucionaria, ofreciendo los mismos beneficios que el colágeno de origen animal, sin comprometer los principios éticos de quienes prefieren productos basados en plantas. Su formulación específica simula la estructura y función del colágeno tradicional, asegurando así que la piel, el cabello y las uñas reciban el apoyo necesario para mantener su belleza y salud. La versatilidad del colágeno en polvo lo convierte en una opción preferida para muchos. Este formato permite una fácil integración en diversas bebidas, desde smoothies hasta tés, facilitando así su consumo diario. Además, su diseño para favorecer la digestión y absorción lo hace aún más atractivo para aquellos que buscan maximizar los beneficios del colágeno para su salud general. Para quienes valoran la comodidad y precisión en su régimen de suplementos, el colágeno en cápsulas es una solución ideal. Este formato simplifica la dosificación, garantizando que se consuma la cantidad exacta recomendada para apoyar la salud articular y ósea. Es perfecto para personas con estilos de vida agitados que no quieren comprometer su bienestar. Las gomitas de colágeno irrumpen en el mercado como una forma divertida y deliciosa de obtener los nutrientes esenciales. Este formato atractivo es especialmente popular entre aquellos que pueden ser reacios a tomar pastillas o polvos, ofreciendo una alternativa sabrosa que sigue fortaleciendo la piel y las articulaciones. El colágeno líquido destaca por su alta biodisponibilidad, lo que significa que el cuerpo puede absorberlo y utilizarlo de manera más eficiente. Esta característica se traduce en resultados visibles en menos tiempo, lo que lo hace altamente deseable para personas que buscan mejoras rápidas en la salud de su piel, cabello y uñas. El colágeno con vitamina C es un poderoso aliado para tu piel. No solo potencia la síntesis de este importante componente estructural, sino que su acción antioxidante protege de daños externos. La combinación perfecta para mantener una apariencia juvenil y radiante, gracias a sus propiedades que favorecen la reparación y regeneración celular. Añadir ácido y alurónico al colágeno crea un dúo imparable en la lucha contra el envejecimiento cutáneo. Esta mezcla sinergética asegura una hidratación profunda, aumentando la elasticidad y suavidad de la piel. Un gesto de cuidado que devuelve el volumen y la firmeza perdida, mostrando resultados visibles en poco tiempo. El colágeno con magnesio no solo se enfoca en los beneficios estéticos, sino que va más allá, apoyando la función muscular y nerviosa. Ideal para aquellos que llevan un estilo de vida activo, este suplemento ayuda a mantener el equilibrio mineral en el cuerpo, optimizando el rendimiento físico y la recuperación muscular. El multicolágeno es la solución integral para quienes buscan un cuidado completo. Al combinar varios tipos de colágeno, este producto ofrece un enfoque holístico, apoyando desde la salud de la piel y el cabello hasta la fortaleza ósea y articular, una forma eficaz de cubrir distintas necesidades con un solo producto. El colágeno de huevo se destaca por su riqueza en los tipos Y y Gimpol, esenciales para mantener la salud de la piel y los huesos. Su origen natural y la alta biodisponibilidad hacen de este colágeno una opción excelente para quienes buscan fuentes alternativas al colágeno marino o bovino, asegurando una absorción óptima y eficaz. El colágeno para hombres está específicamente formulado para satisfacer las necesidades masculinas, centrándose en fortalecer la densidad ósea y mejorar la masa muscular. Su composición está adaptada para potenciar la resistencia y recuperación muscular tras el ejercicio, ofreciendo así un soporte integral al bienestar masculino. Por otro lado, el colágeno para mujeres se enfoca en realzar la belleza natural al promover una piel radiante, cabello fuerte y uñas saludables. Este tipo de colágeno contiene ingredientes que apuntan a las preocupaciones estéticas femeninas, ayudando a mantener una apariencia juvenil y vibrante. El colágeno nocturno aprovecha las horas de sueño para actuar profundamente en la regeneración de la piel. Diseñado para ser absorbido eficazmente durante la noche, este colágeno trabaja mientras descansas, favoreciendo una piel más suave y firme al despertar. Finalmente, el colágeno bioactivo se destaca por su tratamiento especial que maximiza la absorción y efectividad en el organismo. Su alta biodisponibilidad asegura que los nutrientes esenciales sean aprovechados al máximo, ofreciendo resultados visibles en menor tiempo y con una eficacia superior. Gracias. Con toda esta información, ¿qué tipo de colágeno tomas tú? No olvides suscribirte a nuestro canal.